Hola, mi nombre es Gastón de Visich, responsable de participación comunitaria en el Departamento de Investigaciones de Fundación Huésped. Hoy estamos acá presentando en sociedad el consorcio de América Latina y el Caribe sobre CLAC Pura. Es una iniciativa que nació hace ya dos años y lo que busca hacer es integrar al movimiento de Pura que existe dentro de Latinoamérica en lo que es el posicionamiento global y también integrar a todas estas personas que estamos trabajando en la región dentro de un abanico unificado, creando consenso, estableciendo prioridades y poder avanzar juntos en pos de un objetivo común en donde sean parte no solamente la investigación clínica, sino que también la investigación social, la comunidad, los tomadores de decisiones, las farmacéuticas, en pos de poder contribuir a esta búsqueda global por una cura para el VIH. Para más información sobre la cura, no solamente en español, sino en portugués, en francés, en inglés, pueden ingresar a nuestra página web, buscarnos por nuestras redes sociales y ahí van a poder obtener más información sobre de qué hablamos cuando hablamos de cura y de qué manera pueden ayudarnos a contribuir a la búsqueda de una cura por el VIH.